Vamos a ver el tema los anélidos los anélidos y los taxones próximos bueno estos pertenecen a lo que son los filos los anélidos en las cuales pues se está dividido en tres grupos el uno que es el poliquetos coliquetos y irudinios en las cuales los irudinios pertenecen al grupo de lo que son las anguijuelas en el grupo de los oligoquetos pues tenemos las lombrices de tierra y los poliquetos pues son aquellas especies en las que pertenecen o las que existen o están en su medio de habitar en lo que es el mar en cuanto a los poliquetos pues estos viven en el mar en las aguas dulces y tierra y se ubican en aquellos sitios donde permanecen unas zonas que sean totalmente más oscuras como en las rocas en los huecos corales y aquellas conchas pues miden de 5 a 10 centímetros y se ha llegado a descubrir y salen algunos artículos que pues están tienen una dimensión de 1 o 3 metros de longitud estos carecen de órganos sensoriales especiales y la respiración lo hacen por la por la superficie corporal eso más adelante pues lo vamos a ver detalladamente cada uno de ellos en las diferentes láminas en el caso de los oligoquetos cabe mencionar que estos se los están utilizando o le estamos sacando mayor cantidad de provecho ya que estos nos ayudan para lo que es la producción de los abonos estos estos habitan en los diversos tipos de lugares y tienen una estatura de de 12 a 30 centímetros y aquellos pues se alimentan de las hojas en totalmente descompuestas de material orgánico y estos pues son son hermafroditas vamos a ver más adelante un poquito más adelante en cuanto a la forma y función su tamaño varía entre de 12 a 30 centímetros y se desplazan mediante movimientos peristálticos como vamos a poder observar en la diapositiva las diferentes características de cada uno de ellos en este caso pues tenemos lo que es parte de la boca un sistema nervioso que lo poseen en todo el cuerpo poseen los corazones aquí esto es un sistema totalmente cerrado poseen órganos reproductores poseen también un sistema digestivo y todos estos segmentos son los cuales pues le va a ayudar a movilizarse y también una de las características principales que ellos tienen es pues que en momentos de que hay bastante humedad salen hacia la superficie y cuando existe poca humedad pues se incorporan directamente al interior de la tierra en cuanto a su alimentación vamos a ver aquí citó en la diapositiva pues poseen lo que es la parte de la boca su alimentación como habíamos dicho este solo se basa en aquellas sustancias orgánicas en las cuales puede pasar ¿no es cierto? pasa a través de lo que es la faringe el esófago y nuevamente pasa a través del buche que en el buche pues son paredes totalmente finas y este antes de llegar a pasar a lo que es la molleja la cual pues termina ya todo su proceso digestivo o la absorción tiene lugar aquí en la parte del intestino y para luego terminar en lo que es la parte del ano el líquido celomático en la circulación los anhelidos pues poseen dos sistemas de transporte el uno que es el líquido celomático que estamos aquí observando en el gráfico un líquido somático en las cuales pues se encarga de llevar todo lo que son los desechos y gases respiratorios estos pues que son transportados como les indicaba anteriormente en la parte de lo que es el el líquido celomático y también poseen otro sistema que es el sistema circulatorio en las cuales pues está podríamos otros encontrar aquí los diferentes corazones en las cuales pues este ayuda lo que la irrigación de el cuerpo aquí podemos ver o también otra diapositiva la cual es pues está formado también por diferentes vasos en las cuales tenemos tenemos un vaso lateral tenemos un vaso dorsal y también tenemos un vaso ventral y cada uno de estos segmentos como podríamos observar pues posee cada uno de ellos un cuerpo y en la parte que está de color azul podríamos nosotros apreciar que es el líquido celomático en las cuales pues ayuda como decíamos anteriormente a eliminar toda parte de aquellos desechos en lo que es la reproducción esto se ha considerado pues que son hermafroditas en las cuales pues se supone que es el mismo animal en la cual pues tiene los dos órganos tanto el femenino y el masculino esta reproducción puede darse en cualquier época siempre que exista lo que son la humedad y se ha observado que por lo general siempre lo hacen de preferencia por pues por las noches aquí nosotros tenemos un gráfico las cuales vamos a indicar como es el procedimiento para lo que es la parte de la reproducción entonces la reproducción empieza con la unión como sabemos que estos son hermafroditas pues necesariamente necesitan de la unión de los dos individuos para comenzar el procedimiento de la reproducción como tenemos aquí la parte del conducto espermático en las cuales pues es el que va a llegar a producir los tipos de espermatozoides y la unión pues como nosotros tenemos aquí es parte del esperma el testículo las vesículas seminales y también parte del ovario las cuales pues se llega a depositar tanto el esperma en la parte de los ovarios para comenzar su ciclo aquí como tenemos ya en la siguiente figura podríamos observar que ya luego de la fecundación se transporta o se almacenan ya aquí en los ovarios son conocidos también como obisaco en las cuales ya va a permanecer lo que son sus crías va pasando luego el tiempo y este receptáculo seminal que está totalmente con esperma pues va saliendo ya aquí ya las crías que nosotros teníamos aquí pues como la flechita lo va indicando se va separando hasta que finalmente esto se transforma en un capullo y este pues sale hacia la tierra y permanece su maduración hasta cuando ya empiezan a salir las crías entonces como podríamos observar este es una forma o este es el procedimiento en las cuales pues se llega se llega a reproducir estos individuos en lo que es el comportamiento general pues las lombrices de tierra son totalmente inofensivos estas pues la ventaja que ellos tienen es que carecen de órganos especializados pues ellos no lo tienen son sensibles a muchos estímulos en estos casos pues como les indicaba anteriormente ellos mientras haya mayor humedad pues van a acoplarse muy bien y la respuesta lo que sirve un poco lo que es la alimentación es su respuesta química las cuales ayuda a succionar lo que es la parte de los alimentos orgánicos como en este caso como decíamos pues se alimentan de lo que son hojas descompuestas y se van a alimentar también de lo que es materia inorgánica como los desechos de cocina en cuanto a lo que es la relación de los anhelidos con el hombre pues esto se los estaba utilizando mucho para la utilización de material orgánico un material conocido también como abonos que se los están utilizando también para lo que es la incorporación de aquellos cultivos o la incorporación de plantas o jardines que se tienen en casa entonces como empieza todo su proceso su proceso empieza con la descomposición en primer plano empieza con la descomposición del material orgánico como en este caso desechos de cocina se lo coloca en diferentes camas y este permanece por un tiempo hasta que llegue a surgir toda su descomposición ya la eliminación de todos los residuos o sustancias ácidas que tengan estos materiales pasa el tiempo se va a la segunda cama en las cuales ya existe la concentración o la cantidad suficiente de lombrices de tierras en las cuales pues estas van a ayudar a la descomposición con lo que es la alimentación como veíamos en lo que es parte de alimentación la lamina de alimentación y se termina todo su proceso en lo que es la elaboración o ya la eliminación de los abonos como podríamos nosotros encontrar aquí entonces en sí que es el humus el humus no es más que la eliminación o los desechos que produce en este caso las lombrices de tierra bueno compañeros entonces hemos terminado lo que es este capitulo y nos veremos en la próxima conferencia